hola mis hermanos como están bienvenidos a un nuevo vídeo de mod bienvenidos a un nuevo videito hoy en sabadito rico rico mis hermanos bueno gracias a nuestros amigos de sudalliance page gracias a nuestro hermano yels y también gracias a todo el equipo de sudalliance page que nos ha compartido para nuestra comunidad este mod de el marcador 2023 el marcador más nuevo de la liga argentina ok así que ahí estoy hablando con mis bros del sudalliance page y me dijeron oye albert lleva llévales este aporte a tu comunidad les va a encantar y pues bueno antes de seguir con este vídeo reviente los likes eres no mi canal te gusta mi contenido no estás suscrito suscríbete que verás muchísimo quiero que vamos a ver ahorita vamos a ver ahí una review del marcador que está muy muy bonito y pues bueno esperen más mods para estos días así que bueno ahí estamos subiendo los shorts también ahí haciendo series gracias por todo el apoyo que están dando y bueno vamos a ver la review y ahorita volvemos para el mini tutorial de instalación amigos al fin llegó el día vuelve el fútbol todos tienen las mismas chances y seguro será un torneo apasionante boca juniors contra racing club de avellaneda amigas amigos los saludo a mariano close una vez más tengo el placer de estar acompañado por la voz de la experiencia fernando niembro hola mariano un saludo cordial a todos los que nos están siguiendo a la espera de este gran partido boca juniors contra racing club de avellaneda y ¡Señores, ya podemos conocer las formaciones! ¡Señores, ya podemos conocer las formaciones! ¡Comienza la partida! ¡Darío Benedetto! ¡Es un pase que rompe la defensa! ¡Emiliano Insúa! ¡La saca hacia adelante! ¡Diz de manos! ¡Darío Benedetto! ¡Muy buenos pases! ¡Esperemos que lo puedan aprovechar! ¡No! ¡Andera arriba, señores! Bueno, ya vimos ahí el marcador de la Liga Argentina, que está muy bonito, el más actualizado, es el más nuevo que hay ahorita, es el que acaba de salir, así que bueno, ya lo vimos. Ahora nos vamos a ir a descargarlo, nos vamos a ir ahí a descargar el mod, ya que te lo descargas te va a quedar este RAR. La vas a dar en clic derecho, la vas a dar en extraer aquí, la vas a dar en extraer aquí, se te va a extraer esta carpeta, pero espérate, todavía no hagas nada. Para poder tener este marcador, recuerda que tienes que tener primero el CIDR instalado y después tienes que tener el pack de marcadores. Si tú ya tienes el CIDR y el pack de marcadores, el que sería el Scorebar Server, ya que tengas eso, ya puedes tener esto. Y pues bueno, ahora nos vamos a ir donde tienes instalado tu juego, tu PS 2017, aquí lo tengo instalado yo, nos vamos a ir a la carpeta que dice CIDR SP17, nos vamos a ir a la carpeta que dice Módules, nos vamos a ir a la carpeta Módules, nos vamos a ir donde dice Scorebar, aquí está. Si tú no tienes esto, es porque no tienes el CIDR y tampoco tienes el pack de marcadores, así que bueno, por eso te digo, para que lo puedas tener, tienes que tener esas dos cosas. Ahora nos metemos aquí donde dice Scorebar R4 y vamos a buscar donde diga Superliga Argentina, aquí está. Yo lo estoy instalando para Smokepatch, es compatible para todos los parches que tengan CIDR o que tengan el Multiswisher, yo aquí lo estoy haciendo en CIDR. Nos vamos a meter aquí donde dice Superliga Argentina, nos metemos a Common, Menú, aquí Brothers, le vamos a dar en clic derecho, le vamos a dar en cambiar nombre, le vamos a dar otra vez en clic derecho, le vamos a dar en copiar. Vamos a copiar el nombre y ahora le damos clic derecho otra vez y borramos esta carpeta. Borramos esta carpeta y le vamos a dar clic derecho a esta carpeta, le vamos a dar donde dice Cambiar Nombre, le damos en clic derecho otra vez y le vamos a dar en pegar para que pegue este nuevo nombre que ocupamos. Ok, la volvemos a seleccionar, le vamos a dar en clic derecho y le vamos a dar en cortar o en copiar como tú quieras. Nos devolvemos acá donde habíamos borrado la carpeta, le damos en clic derecho y le vamos a dar en pegar y ahí ya tenemos ya el nuevo mod del marcador, ok, ok, vía CIDR. Ahora sí ya nos vamos para atrás y recuerden siempre iniciar el juego primero con el CIDR, ok, ejecuta como administrador el CIDR y luego el juego, ok. Para que les puedan dar, si no inicias tu juego con el CIDR no te van a dar mi brother, así que, bueno, ahí voy a dejar también todo explicado en la descripción del video para cualquier duda que tengas. Y pues bueno, revienten este video a like si eres nuevo a mi canal, te gusta mi contenido, no seas suscrito, suscríbete que verás muchísimo, nosotros vamos a ver mañana si Dios quiere. Los quiero mucho a todos mis hermanos, créditos a los creadores, a todo el equipo de Sud Alliance Patch, nos vemos mañana si Dios quiere, los quiero mucho a todos, nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal!